presenten en inglés que es una oración en presente simple una oración en presente simple es aquella que consta de un pronombre un verbo y un complemento es una acción que hago yo ahora que yo estoy haciendo que hago yo i teach english yo enseño inglés el personal pronom is i teach is the verb english is the complement ok tenemos pronombre verbo complemento ok in this case i have the verb one one de querer qué pasa con este tipo de oración con estas oraciones es muy importante ustedes tomen en cuenta el pronom los pronombres personales por qué porque en algunas ocasiones la oración va a llevar una s y en otras ocasiones el verbo no va a llevar este entonces es importante que ustedes tengan claro que con los pronombres personales ay you we they el verbo jamás va a llevar este que con sí sí y el verbo tiene que llevar este tercera persona singular pero no es que ustedes van a agregar una s o una ies una ies porque ustedes quieren no tenemos que tomar en cuenta la terminación del verbo la terminación del verbo es algo muy importante bien les repito con ay you we they el verbo jamás lleva este con chiqui y el verbo tiene que llevar este con chiqui y el verbo tiene que llevar este con chiqui y el verbo tiene que llevar este con chiqui y el verbo tiene que llevar este con chiqui y el verbo tiene que llevar este con chiqui y el verbo tiene que llevar este con chiqui y el verbo tiene que llevar este con chiqui y el verbo tiene que llevar este con chiqui y el verbo tiene que llevar este con chiqui y el verbo tiene que llevar este con chiqui y el verbo tiene que llevar este con chiqui y el verbo tiene que llevar este con chiqui y el verbo tiene que llevar este con chiqui y el verbo tiene que llevar este con chiqui y el verbo tiene que llevar este con chiqui y el verbo tiene que llevar este con chiqui y el verbo tiene que llevar este con chiqui y el verbo tiene que llevar este con chiqui No lleva este. Bien. Para colocar esa S o esa S, siempre y cuando esté sí, y, and it, ustedes tienen que tomar en cuenta las siguientes reglas. Cuando un verbo termina en una consonante, you only add, you only add S. Uno. Si el verbo termina en cualquier consonante, usted solamente tiene que agregarle una S. Es el caso de walk, caminar, works, trabajar. Como termina en la consonante K, usted lo único que tiene que hacer es añadirle una S, pero solamente la añade cuando está sí, y, and it en una determinada oración. Que con I, you, we, they, olvídense de esa regla. No se aplica. ¿Qué dice la dos? Number two. When the verb ends in O, si el verbo termina en la vocal O, usted solamente añada you only add S, usted va a añadir una E y una S. When the verb ends in S, A, C, A, and X, cuando el verbo termina en S, H, C, H, un X, usted lo único que tiene que hacer es agregarle una E, S. Cuando el verbo, when the verb ends in Y, preceded by a consonant, cuando el verbo termina en Y, precedida de una consonante, cambiamos la Y a I latina y se agrega E, S. En el caso del verbo study, cambia a studies. Cry and cry. La Y está precedida de una consonante en el caso del verbo study. Esta Y, usted viene y la va a cambiar por I latina y usted va a agregarle entonces una E, S. El verbo cry. Cry, llorar. Cry is preceded by a consonant R. Está precedida por la consonante R. En este caso, usted cambia la Y, la va a cambiar a I latina y le va a agregar una E y una S. Bien. But, when the verb ends in Y, preceded by the vowel, cuando el verbo termina en Y, precedida de una vocal, no, don't change. Usted no cambia nada. Usted automáticamente le va a agregar una S. En el caso de play. Play and play. Play and play. Y de esta forma usted va a aplicar la S, la E, S, de acuerdo a la terminación del verbo. Terminación del verbo. ¿Y con quién se aplica? Solamente con tres personas, con tres nombres personales. Y, sí, and it. Bien. En este caso, ustedes van a tener que utilizar los auxiliares do y does. Anoten por allí. Anoten por allí. Escriban. Personal pronounce I. Escriban I, yo, al lado. Van a colocar do. Do. Una D y una O. You, 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 dash, una rayita, van a inscribir do. She, dash, cuando digo dash, es raya, ¿verdad? She, dash, das. Se escribe does. Se pronuncia dos. She, das. She, das. She, das. We, do. You, do. They, do. They, do. Bien. Repeat. I, do. You, do. She, das. She, das. She, das. We, do. You, do. Y they, do. Bien. Cada pronombre personal tiene un auxiliar, ¿verdad? Bueno, esos dos auxiliares ustedes lo tienen que aprender de memoria. ¿Por qué? Porque cada, al momento de hacer las oraciones, usted tiene que saber qué auxiliar, qué auxiliar le corresponde a cada pronombre personal. In this case, do y does. Bien. Check this sentence. Miren esta oración. Esta oración. She wants, she wants banana. She wants banana. Personal pronoun, she, the verb is want, y the complement is banana. Ella quiere banana. Personal pronoun, post prayer, plus complement. Esta oración está en present tense. ¿Qué pasa aquí? Wands lleva S. ¿Por qué? Porque el verbo wants, que es W-A-N-T-S, wants, termina en la consonante T. Y como está precedida por el pronombre personal, she amerita que el verbo, en este caso, tiene que agregarle, tenemos que agregarle una S. Perfecto. Bien. Ahora, esta misma oración la vamos a cambiar a la forma interrogativa. Aquí toma papel muy importante los auxilias. El auxiliar do y el auxiliar does. Entonces, como es she, queremos preguntar, ¿quiere ella una banana o quiere ella guineo? La pregunta sería en forma interrogativa. Colocamos el auxiliar dos at the beginning, al principio. Decimos, dos she wants, dos she wants e banana. Dos she wants e banana. ¿Qué pasa? La S que llevaba one, se la eliminamos. ¿Por qué? Porque la va a adquirir el auxiliar y sería, das she wants e banana, das she wants e banana, question mark al final, signo de interrogación al final. Perfecto. Ya tenemos la oración en forma interrogativa. Ahora, esta misma oración la queremos cambiar a la forma negativa. Bien, en las oraciones negativas, acuérdense que solamente con la palabrita not, que le coloquemos, hace que se transforme en algo negativo. Ella no quiere una banana, ella no quiere una banana, entonces sería, she wants, she, she wants, oh, she does. In this case, she doesn't want, she doesn't want e banana. She doesn't want e banana. Ella no quiere una banana. Vamos a usar las double equations. What does she want? ¿Qué quiere ella? What does she want? What es qué, ¿verdad? What does she want? Y la respuesta sería, she wants e banana. She wants e banana. OK. Another example. They play tennis. Ellos quieren jugar tenis. Ellos quieren jugar tenis. They play tenis. Como pueden apreciar, play no lleva efe. ¿Por qué no lleva efe? Porque no está ni chi, ni ti, ni ir. Por lo tanto, el verbo no lleva efe. Dime, Nielvia. Teacher, eso está en el, en, en, también en el módulo. Sí, en la página 17. Page 17. Do you have the model? ¿Quién es el módulo? Sí. Ahí donde dice presenten. ¿Estás viendo el one? Sí. Bueno, allí estamos en. I want e banana. She wants some coffee. Allí yo les estoy explicando. La oración es en presente simple. Y a la vez les estoy diciendo los auxilios. Do it us. Por eso te tienen que anotar también. O sea, esto es adicional a lo que está el módulo. Yo les estoy explicando. Nazaret. ¿Estás entendiendo? Rosa. Derek. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, Richard. No, Richard. ¿Estás claro? ¿Eric? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Rosa. No, teacher. Vamos. Another example. Otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Les repito, jóvenes. El present tense, las oraciones en presente simple, es una acción que estás haciendo ahora. ¿Qué haces ahora? You attend my English class. Tú atiendes las clases de inglés. Esta oración está en present tense, tiempo presente. Que para el presente, les repito nuevamente lo que les acabo de decir, que las oraciones en presente simples, son aquellas oraciones en la cual algunas veces el verbo no lleva s y el verbo lleva s. ¿Con qué pronombre es el verbo no lleva s, Derek? ¿Qué pronombre es el verbo no lleva s, Derek? Ay. Un ay. Un ay. Ajá. We. We. No recuerdo muy bien. You. Y they. Anótale. I, you, we, y they. I, you, we, y they. I, you, we, y they. El verbo no lleva s. El verbo no lleva s. A ver, Rosa, ¿con qué verbos el verbo lleva s? Tell me, please. She. Ajá. She. It. It. Ok. Very good. Nazaret. What auxiliar do you use with I, you, we, they? ¿Qué auxiliar usas con I, you, we, they? Para transformar las oraciones a la forma interrogativa y negativa. Una oración que está en present tense. Una oración que está en presente. I need to change to the question and negative form. What is the auxiliar that you use? ¿Cuáles son los auxiliares que tú usas? Si la oración está en presente simple, yo la quiero cambiar a la forma interrogativa y a la forma negativa. Tienen que usar dos auxilias. It's very important. Esto es muy, muy importante que se lo aprendan de memoria. I repeat. Con I, you, we, they, ustedes van a usar do. She, he, it van a usar das. ¿Sí, Eric? Rosa? No, teacher. ¿Enilvia? No, teacher. ¿Estamos bien? Are you clear? ¿Entendiste? ¿Do you understand? ¿Do you understand? ¿Entendiste? Teacher. Ajá. Para do, e, he, she, it. No. I, you. We, we, they, it's do. Okay. I, you, we, they, it's do. She, he, and it's das. Se escribe doe. Se pronuncia das. Das. ¿Sí? Okay. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo con el auxiliar, para que usted se que el auxiliar das. She runs in the park. She runs in the park. Derek, change the sentence to the interrogative form, please. To the interrogative and negative form, and use W, A, question. La van a cambiar a la forma interrogativa, negativa, y van a usarla también en pregunta, usando what o where. Vamos a empezar con estas dos primero, porque son muchas. It's what, where, when, how, pero vamos a usar hoy today, what and where. First, change the sentence to the interrogative form. After, change to the negative, and last, change to question. Usando, tienen que usar what o where. Vamos a ver. Vamos a darle unos minutitos. No. O pueden usar también la contracción dosen, sería, she doesn't study English. Recuerde que el verbo pasa a su forma original. Study. S-T-U-D-Y. S-T-U-D-Y. ¿Por qué? Porque la IES que tenía anteriormente, en el present tense, la adquirió, en este caso, el auxiliar dos. Otro ejemplo. A ver. They copy the lesson. Escriban. Write, please. They copy the lesson. They copy the lesson. They copy the lesson. Change this sentence to the interrogative form. They copy the lesson. Change this sentence to the interrogative form. Nazareth. Change this sentence to the interrogative form. Forma negativa. They copy the lesson. En la forma interrogativa sería, copian ellos la lección. Copian ellos la lección. How do you say in English? How do you say in English? ¿Cómo lo dirían? Enilvia, are you ready? Enilvia, I. No teacher. Rosa. Yes. Hermine, dime, pues. Do they copy? Do they copy? Dile eso. Dile eso, correcto. Excellent. Do they copy the lesson? Do they copy the lesson? ¿Y negativo, Rosa? She... They, they. Mami, they. They don't. They don't. Ajá. They don't. Copy. Copy. The lesson. Excellent. Very good. Write another. Escriban otra. She dances at night. She dances at night. Ella baila en la noche. Del verbo bailar. She dance. Escribe dance test. Escribenle la S al final de la web. She dance at night. Ella baila en la noche. Oh, profesora, rápida. Por favor. She dance at night. Ella baila en la noche. She is the personal pronounce. Dance is the bear. At night is the compliment. Ella baila en la noche. La misma oración la van a cambiar a la forma interrogativa. Negativa. La siguiente. blankets. Now. All right. All right. All right. Okay. Now. Sí, dance and night. A ver, Nazareth, change to equation, please. Cambio la pregunta. Does she dance at night? Excellent. ¿Negative? She doesn't dance at night. Te pregunto, ¿ese dance lleva a la S o no lleva a la S? El dance. ¿Se eliminan la S o no la lleva? Sí, la lleva. Sí, la lleva. Correcto. Ajá. Sí, la lleva. No la lleva. ¿La lleva o no la lleva? Sí, teacher. ¿Dance lleva a la S? No, teacher. No. ¿Por qué? Porque la S la va a adquirir el auxiliar. Sería, Does she dance at night? ¿Baila ella en la noche? Y en negativo, Rosa, ella no baila en la noche. Ella no baila en la noche. She does not dance at night. Very good. She does not dance at night. In this case, ¿dance lleva a la S? ¿Dance lleva a la S? En negativo, dance, en this case, ¿el verbo lleva a la S? ¿En esta oración? She does not dance at night. ¿Qué me dice Nazaret? No, Nazaret. No lleva a la S. ¿Por qué? Porque el auxiliar la quiere la S. En este caso sería, does, y le eliminamos la S a dan. Bien. The next sentence is, you go to the park. Tú baja al parque. You, personal pronounce, go, ir, you go to the park. You go, o mejor, you go at the park. You go at the park. Escriban. You go and you go at the park. Change this sentence to the interrogative and negative form. Rosa. Do you? go at the park bien y en negativo y yo no al depar excelente y un don go at the park perfecto very good ahora vamos a la tabla pues en cuáles son las dallas pues en what vamos a empezar con what y where what que y where donde dicen en it escriba la oración you want to eat banana you want to eat banana tú quieres comer guineo you want to eat banana ese tú es una t o tú de preposición tú you want to eat banana deje un espacio dejen dos renglones y desde exenten is she wants to eat lunch del verbo querer verdad ella quiere almorzar de almorzar en la cafetería rosa please tell me read the next de de presente de la primera nación yo want to eat banana no 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 ya no vamos a informe de negativo en negativo vamos ahora a usarlas where y what la oración en la oración de presentes en la oración en presentes en presente no en un acción presente 5 es que era She wants to eat banana. ¿Era she or you? La primera. Sí. Era you. La segunda sí. Ah, ok. Era you want to eat banana. Sí. Ajá, bien. You want to eat banana. Entonces, en este caso, en forma de pregunta, usando las W equations, las W equations son what, when, where, how, how many, en este caso solamente vamos a dar dos, what y where. Sería, what, escriban, what do you, what do you want to eat? Pongan signo de interrogación. What do you want to eat? Y la respuesta era banana, banana. What do you want to eat? Banana. El segundo ejemplo. Derek, ¿qué era el segundo ejemplo? Profesor, a eso le iba a decir que en el momento cuando la repitieron a mí se, me cortó la llamada. Ok, Rosa, ¿cuál era la segunda? She wants to eat lunch in the cafeteria. ¿Era she o era, era she, bra? Ah, she wants to eat lunch in the cafeteria. Ella quiere almorzar en la cafetería. ¿Es correcto decir qué quiere, qué quiere ella comer en la cafetería? No, ¿verdad? Sería la otra, sería where. ¿Dónde? Sería where, where, does, where, does she want to eat lunch? Signo de interrogación. Repito. Where, where, does, where, does she want to eat lunch? ¿Dónde quiere ella almorzar? Pongan un signo de interrogación. La respuesta era in the cafeteria, in the cafeteria. Ese D que yo digo es una T, una H y una E. In the cafeteria es la respuesta entonces. In the cafeteria. Recuerden que aquí el what y el where van antes entonces de los auxiliares. Van antes de los auxiliares. El what y el where. Estamos viendo what que es qué y where que es dónde. Vamos a la próxima para que ustedes las hagan. A ver. I like to drink coffee. No, vamos a cambiar el I por he. He likes to drink coffee. A él le gusta tomar café. He likes to drink coffee. Likes del verbo gustar. Recuerden que likes lleva ese por qué. Porque está el pronombre personal he. Sería he likes to drink. Ese to, t, o. To drink del verbo tomar y coffee que es café. La oración es he likes to drink coffee. He likes to drink coffee. Háganla solamente en forma de pregunta. Usando what o usando where. Se las voy a decir en español para que la hagan en inglés. ¿Qué le gusta a él tomar? ¿Qué le gusta a él tomar? ¿Qué le gusta a él tomar? La respuesta era café. Pero hagan la oración en forma de pregunta. ¿Qué le gusta a él tomar? 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 Gracias. ¿Enilvia, did you finish? ¿Enilvia, tell me? Teacher, where does do the lunch? What does what does he like to drink? Correcto. What does he want to drink? ¿Cuál es la respuesta de él? Coffee. Coffee, yes. Excellent. Very good. Bien. On page 18, vamos a practicar la página 18. A and B. A es Derek and B es Rosa. La A es Derek and B es Rosa. ¿Qué quieres? Rosa. I want a cup of coffee. What does he want to do? He wants to play basketball. He doesn't want to play football. What do what do they want to do? they want to go hiking. ¿Cómo se pronuncia eso, Ticho? Hiking. Hiking. They don't want to go swimming. Swimming. Very good, Rosa and Derek. Nazareth and Emilia is B. Ticho, a Nazareth no le funciona el micrófono. Ay, a Rosa entonces con Nazareth. A Nazareth no le funciona, a Nilvia y Rosa. Nilvia. Ticho, tengo que hacer la pregunta. Emilia is A and Rosa is B. ¿Qué es? teacher Enilvia tú eres la A y Rosa es la B. Una pregunta y la otra responde. Enilvia, please, what do you want? Repeat, de Nilvia a la pregunta. A la página 18. Page 18. Yes, Derek. What happened, Nilvia? ¿No tienes el módulo? Sí, pero lo estoy resolviendo. No, es que no tienes que resolver, es pronunciar solamente donde está el cuadro. Tú eres la letra A y Rosa es la letra B. You are the letter A and Rosa D. I need that, I need to listen your pronunciation. ¿Quieres escuchar tu comunicación o no? Ah, ok, ok. Ahora sí. What do you want? I want a cup of coffee. What does he want to do? He wants to play basketball. He doesn't want to play football. What do they want to do? They want to go kicking. They don't want to go swimming. Very good. Bien. Practices feeling the helping there. Ok, ahí van a usar once con la S, sin la S, los auxiliar, todo lo que hemos dado en esta práctica. Por ejemplo, en el número uno, what do you want? ¿Qué tú quieres? What do you want? Derek, what do you want Derek? Ahí va el one, con S o sin ese en la número dos. ¿One con qué? ¿Con ese o sin ese? Sin ese. Correcto. I want to get a coach. Number three, Rosa, what does she dash question mark? Y la pregunta sería, ¿Qué quiere ella? ¿Qué quiere ella? ¿Qué quiere ella? What do tengo que mencionar la tres o responder la cuatro de una vez. No, mi corazón, haga la tres. What does she wants correcto. La respuesta la dice Emilia. Emilia, she a new bike. Ella quiere una nueva bicicleta. Terec. She wants she wants a new bike. Perfecto. Very good. Number five, what does they dash Rosa? Rosa? What teacher? ¿Qué quieren ellos? What in question? ¿Qué quieren ellos? translated please. ¿Eric? What do they want? What do they want? Yes, very good. Number six, la respuesta Rosa, they need to vote on a trip. ¿Qué va allí? Ellos quieren ir. They want to vote on a 10. En negativa Derek con Juan, ¿no? Él no quiere ir. Él no quiere ir. He does not want anything. Number eight, Rosa, with that car, en negativo. Ellos no quieren un carro, ellos no quieren ese carro. We dash dash the car, negativo. They don't want that car, excelente. What dash the dog? ¿Qué quiere el perro? Rosa, what the dog question mark? ¿Qué quiere el perro? What do the dog one? Perfect, very good. What does the dog one? y la respuesta sería Enilvia? Digo, la respuesta de la diez, o no la respuesta, sino llenar eso, con one o when, in present ten, the ten ten in present ten, con el verbo one. He one. He one, with s, con s o sin s? Sin s. Sin s, why, y la oración está en presente. ¿Qué pasa cuando la oración está en presente? Va con s. Lleva s, sería he wants to go out. Recuerden que las oraciones en present ten juega papel importante en los pronombres personales she and he, porque con she he y el verbo siempre va a llevar s. ¿Con quiénes no lleva s? Con i, you, we y day. Que para ustedes colocar la s, la y s, ustedes tienen que tomar en cuenta las terminaciones de los verbos y verán que no van a tener problemas. Bien, jóvenes, de clase terminamos la clase, pero hoy les subo la tarea número tres, la de este sábado, voy a verificar, dije, Enilvia, tú Rosa, profesora, yo le iba a comentar algo que a mí recién me ingresan en la plataforma, así que tengo que ponerme al día. Sí, porque hay algunas que no prácticamente, no, 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 tienen que mandarla en PDF, porque si no, no se pueden descargar, en PDF, mandan la tarea, ya está la tercera tarea que voy a enviar, Enilvia, ¿tú las entregaste todas? Ya yo las he hecho. Los teachers, yo todavía no he hecho nada. Ok, Derek, bueno, pero sí esta semana. Perfecto, llevan tres, recuerden, y el otro sábado serían ya cuatro, cuatro tareas. Ok, bye bye, see you the next class, lo veo la próxima clase, chau. Chau, teacher.